Vamos a recibir a Eduardo Barra, fundador de Los Jaibas, que va a comenzar esta tarde de música con un proyecto muy bueno, donde se junta la poesía con la música. Así que aquí voy a dejar a ustedes a Eduardo para que él también les hable de quienes son los que van a estar con él hoy día. Y gracias a los que ya están acá desde tan temprano, los queremos mucho, mucho. Estamos muy agradecidos, todos Los Jaibas. Aquí con ustedes, Eduardo Barra. Muchas gracias, sí. Recordando en este momento tan especial, hemos llegado a los 50 años, los que hemos llegado, pero los que no están también, están presentes en este momento, acompañándonos con todo el espíritu y el corazón. Gracias a Gabriel y todos los que han partido y todas las familias que han estado junto a nosotros apoyándonos desde el cielo. Muchas gracias a ustedes, en todo caso, por encontrarse acá. Yo quiero hacer, pedí hacer la apertura de este espectáculo que va a durar hasta, por lo menos, las 8 de la noche. Vamos. Bueno, van a ser muchos amigos, muchos artistas, amigos del alma nuestros. Ahora estoy yo, acompañado con otros amigos del alma, también con Boris Kribo, que es el grupo de Renaciu. Felipe, Tomás, Juzo, Benjamín. Para ellos, un aplauso, por favor. Hola. Cerro San Cristóbal, la Virgen que está al frente, que nos acompaña en el Cerro San Cristóbal. Desde aquí, altivo y sereno, contendo el baile, junto a la Virgen de la Inmaculada Concepción, observo todo el espacio, siento en el viento el murmullo de la historia y me descubro toqui, altivo y sereno. Siempre mirando a los cerros nevados, rosado y violeta delante, la fabulosa cordillera de los Andes. Un tránsitar legendario palpita en mi memoria y desea recordar o creer que inventa, como el sol sale muerecido, un canto altivo y sereno. Escucho melodías inéditas, voces fantasmales que resuenan en las hojas y en el batir de las alas de los pajarillos. Corteza, cerveza salada, derecho. Siempre debe haber sido tan azul, cielo, me digo. Y solo se me escapa una sonrisa, porque esto es contigo. Y sé que vamos a perpetuar el cariñoso lenguaje que nace de estos aromas. Desde aquí, casi ni te veo, Santiago. Tan solo me alcanzan los deseos y los sueños altos de los amantes, las risas de los niños y los suspiros de las enamoradas. Como me gustaría verte, Santiago, pleno de alegría. Me siento ave errante, cóndor, altivo y sereno. Importante si despliego mis alas y las comparo con el valle desde el interior de mi memoria. Solitario como una alameda de noche, frío como la escarcha en el pasto, sobrevuelo las ambiciones y únicamente logro contemplar las quebradas, las sombras azules de la historia. Mi cuerpo es marzo, altivo y sereno. Frágil como leyenda, tenue como el recuerdo, es memoria mi cuerpo acazapado. Espero que haya pasado más de lo suficiente. Que se hagan realidad mis pensamientos, que se cumplan las profecías que siempre anidaron en mi cerebro. Que mi corazón ame y no tenga pena, que no me llegue en Santiago. Cuánto amor perdido me quema las alas, mis alas negras las veo herder. Es el reflejo del sol entrando en el mar. Es el reflejo del sol en las nieves eternas. Es el reflejo del sol altivo y sereno. Pero, ¿qué pasaría si no existiera el viento sur? Si no existiera el sur, ¿qué pasaría? Podría yo planear sobre la capital con tal desparpazo. Vuelo en círculos como buscando mi presa. Soy ave carroñera, hambrienta. Necesito carne, carne de mi carne, sol de mi sol. Por mis venas corre el sol. Y de dentro y por fuera. Soy bandícula de memoria, ave de los años. Carne propia, emplumada. Que mira y busca sorpresas. Solo el sol me encandida. Y se respiran las montañas. Alvivas y serenas. Como senos de la tierra. Como senos amamantando a la nada. Como mis ambias alas negras. Silvando canciones desconocidas. Ya no las puedo tararear. Como en mi concierto. Aquí, desde las alturas. Solo veo bendición. Y me abre molino hacia los cielos. Espiras de los símbolos. Que la Virgen me acompañe en mi suerte. Siempre estoy inclinado. Y voy buscando tus alturas. Porque eres ello. Ya no eres tiempo. Solo espacio. Y mi sombra se refleja en tus lomas. Me voy. Me voy al corazón. Hasta la vista. La viada. Viva a todos los que no están. Y los que nos acompañaron siempre. Viva a ustedes. Se pueden recibir. Y siempre nos acompañaron. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Adiós. Se puede ayudar. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!